Buenas tardes compañeras y compañeros regidores integrantes de esta Comisión de Comisión de Comunidad de Educación, Cultura y Innovación Tampalca, e integrantes de la Comisión de Comunidad de Comunidad Nacional, Turismo y Desarrollo Económico, y Comisión de Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Fabricial. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Y nada más por darme en medida al servicio conjunto de comisiones de GAFA del día, este día presentamiento en la Ráfigo 57-671 del plenito para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de la Ayuntamiento de la Comisión de Cabrala, Jalisco, siendo más 14.58 minutos. El día de enero del día 23 de la presentación de la sesión de la Comisión de Comunidad de Comisión para dar inicio al servicio de la asistencia. ¿Cómo me lo indica, Presidente? En cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito pasar listas de asistencia. Regidor Presidente, Alejandro Van Roozo Valdez. Presente. Regidora Presidente, Marta Estela Arizmendi Fonbona. Presente. Regidora Presidente, Guadalupe Villaseñal Fonseca. Presente. Regidora Vocal, Dulce Jonel García Venegas. Presente. Regidora Vocal, Verónica誰f iして la Mónica Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villareal Salazar. Representación. Regidora vocal, Laura Liliana Orea Frías. Presente. Regidora vocal, Celia Guadalupe Cerrado Mil Villagón. En su representación, esta se informa. Regidora vocal, Maricela Ayala Alba. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes siete regidores integrantes de este órgano colegiado. En tal virtud de conformidad a los proyectos de artículos 51 y 50 de tratamiento para los siguientes internos de sesiones y comisiones de la Administración Constitucional de Tornalá, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión ordenada se establecen. El acto de secretario técnico continúa con el orden del día. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Primero, lista de asistencia y declaración del corrum legal. Segundo, lectura del orden del día y en su paso aprobación. Tercero, propuesta del dictamen del turno a comisión 353 en la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de junio del año 2022, que tiene por objeto la propuesta para la celebración de un convenio de colaboración con la Biblioteca Pública del Estado Juan José Areola, para que las niñas y niños del municipio de Tornalá asistan a las actividades que realizan, y a su vez generar un programa de lectura en tu barrio con la Dirección de Educación. Cuarto, asuntos barrios. Quinto, rosura de la sesión conjunta de las comisiones. En relación a la orden del día propuesta para esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentario, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste de manera económica levantada en su mano. Le informo al presidente que el punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes presentes. El tercer punto del orden del día es la propuesta del dictamen del turno a comisión 333 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022. Sí, en este sentido, respecto al tercer punto, que es el proyecto de dictamen de iniciativa presentado por la arquiva muerta de Estela Arignaz y Mora, que solicita la secretora de lectura a los puntos de acuerdo propuestos. Como me indica el presidente, primero, se apruebe la iniciativa con número de turno 333, presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, referente a la propuesta para la celebración de un convenio de colaboración con la Biblioteca Pública del Estado de Juan José Areola, para que las niñas y niños del municipio detonaran, así sean las actividades que realizan dentro de la biblioteca. Segundo, se apruebe tornar el presente acuerdo a la sindicatura y dirección jurídica de este ayuntamiento para efecto de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos pertinentes para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente correspondiente. Tercero, se giren instrucciones a la dirección de educación para que realice la convocatoria correspondiente a efecto de que se pueda difundir y proporcionar el ingreso a este proyecto de misión. Cuarto, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para el cumplimiento del presente acuerdo. Bueno, en este sentido, respecto a este primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta la iniciativa presentada por nuestra compañera regidora María Marta Estela Esmén y Fulbono, le permito preguntarles a ustedes, compañeras y compañeros, ¿según no quiera hacer uso de la voz en este punto? Gracias, presidente, compañeras y compañeros regidores. Nada más presentar y constar el día de hoy, agradecer en primera instancia el seguimiento que se le dio al presidente dictamen y sí, pues compartir la desilusión de que no exista de parte del municipio, en razón a la respuesta que nos dio el director, un compendio de libros en donde podamos utilizarlos y el manifestó que tampoco existía un camión para poder ir a las colonias a hacer esta decisión de la lectura. Me parece pertinente, y en su momento lo voy a generar como iniciativa, el hacer una recolección de libros, el hacer una convocatoria con los ciudadanos, con las universidades, para que nosotros podamos tener un compendio propio en el municipio. Es increíble, así lo vuelvo a decir, increíble que el propio municipio no tenga un acero cultural bibliográfico que nos pueda permitir o que les pueda permitir a los alumnos del municipio acudir al municipio o al ayuntamiento como tal, al gobierno municipal, para poder fomentar su educación, cultivar su educación y su crecimiento en el conocimiento. Entonces, no sé si la dirección de educación, y creo que hace falta, y lo voy a decir de forma muy respetuosa como director, creo que faltó esas ganas de buscar cómo sí se hicieran las cosas. No estamos hablando de una iniciativa que pudiera haber surgido a vapor, creo que es una iniciativa muy loable, en donde tenemos un municipio con un nivel de denuncia increíble entre los jóvenes y entre los niños. Somos de los principales municipios en el Estado en la cuestión de inseguridad, es un hecho que la seguridad sale desde casa y desde los niños, y cuando no les das y no les brindas la oportunidad a los jóvenes y a los niños de tener espacios culturales, educativos, gratuitos, pues no va a cambiar. No creo que vamos a lograr mucho en el tema de campaña de seguridad cuando no buscamos las herramientas para cómo se hicieron las cosas. Entonces, agradecer a ustedes como consejeros regidores, con ustedes como presidente de la comisión, nosotros no somos ejecutivos en muchas cosas, pero creo que hace falta que al menos la dirección de educación vea, o sea, acerca de recursos, a lo mejor una dirección de cultura, cultura tiene un tramanocito, poder en esta relación con algunas universidades, con algunas bibliotecas, cómo no se pudiera generar que sí se lograra este proyecto. Entonces, en esa facultad de que no se tiene contemplado, entonces presentaré otra iniciativa para buscar esta convocatoria con la sociedad, con las universidades, con cualquiera persona que esté interesada en hacer una donación de libros al Ayuntamiento de Tonalá, al Gobierno de Tonalá, y que sean, por supuesto, de acceso libre para todos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, que estén interesados en acercarse a la lectura del libro. Si tú tienes a una persona cultivándose de educada, creo que podemos lograr la gran transformación, la transformación que ha dado la vida en este municipio. Quisiera comentarles, nosotros cuando estábamos estudiantes, para llenar o tener más libros en la biblioteca de la preparatoria en la que estuve en la 12, hicimos un kilómetro de libro, y mucha gente nos apoyó, creo que nosotros como Ayuntamiento nos apoyarán a dar falta para hacer 5 kilómetros de libro, cualquier gente nos gustaría gustosa de compartir un libro para que un niño se extruyera. Creo que todos sabemos que la lectura es indispensable para viajar a lugares que a lo mejor no son alcanzables por la cuestión económica. Yo creo que todos, igual que yo, leyeron el primer libro que es El Principito, y luego ya leímos, por ejemplo yo, Frank Carta de Metamorfosis, y luego, recordando que a ver lo que ya me gustaba la política también, lo leí, y algunas obras de montección. Entonces, gracias a la lectura, pues tuvimos herramientas para poder escondernos dentro del ámbito educativo y académico, y se lo estamos legando a los jóvenes, que desgraciadamente, como lo comentan en la región, los jóvenes son los que están delinquen, muchos asaltantes tienen 20, 25 años, 15 años. Entonces, ya andan a este, y porque no tienen otra expectativa que nos dan los libros, los libros que dan una perspectiva diferente en la vida, una visión diferente. Entonces, sí tenemos que, que si lo promueven, les cuento con el apoyo. Sí, buenas tardes a todas, con el gusto de verlas, a todos y a todas en esta asociación. Nada más comentarle, reglora Marta, en Cultura, en la Biblioteca de Javier, en la Sagasti, se tiene una área de sala de lectura infantil, no sé si ahí platicaría usted, o realidad con el director de Cultura, manera de verlo, porque si se puede estar con la visión de la Biblioteca... Que a lo mejor no era suficiente como para... Sí, para ir a su lado. El tema, la propuesta era que se hiciera una lectura en tu barrio y que del propio municipio se generara en las diferentes generaciones y zonas, lleváramos, por supuesto, nuestros propios libros para generar el proyecto de lectura con los jóvenes, ¿no? A cierta hora programado, pero, pues sí, o sea, la respuesta fue, no sé si... No tenía... No tenía ni hacer ni cambiamento. ¿El de Cultura? No, no sé. Sí, de hecho, lo que yo sí tenemos, no tenemos muchas cosas. Y, bueno, lo que usted comenta, la biblioteca, pues si nos llevamos a las cosas ya no hubiera... ¿Tendemos que tener aparte para las personas? Porque si se cuenta con un cambio en educación, si tiene una casa, si tiene un cambio en el vehículo también. Bueno, el camoncito es el... ¿de qué estás compuesto? No, no existes compuesto. En cuanto entró la... En cuanto entró este, la administración... No, 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 no... O sea que todo pasa. Pero bueno, que... Por la finalidad fuerte que sí se logre, porque creo que es una buena decisión de llevar a cabo esta actividad, sí sería, se podría fortalecer o iniciar con lo que pueda la Cultura, porque a mí me gusta que se llegue a hacerlo, que a lo mejor nos hace falta realizar alguna actividad para lograr mayormente o tener mayor acervo, pero con eso se puede iniciar y ir fortaleciendo el proyecto. ¿Esa actividad que dice, estaríamos... ¿Es la que dice el kilómetro de kilómetro? Sí, es decir, que todo el mundo doña, hasta que completemos un kilómetro, y pues ahí invitaríamos a todos los amigos, más de algunos estarán dispuestos a perder los libros por lo regular, dicen que si lo prestas ya no regresa. ¿Para eso, doctora, que lo donen, para que no regresa? Sí, porque dicen, si prestas ya no es tonto, y más tonto es que lo regresa. Dime la pecan varias veces y no vamos a necesitar eso. ¿Ya pensaba para que no se lo ponen? No, 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 no. En mi caso particular, yo sí lo regreso. Si me lo permiten, pues felicitar a la regidora. Yo estoy fielmente convencida de que la educación es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar el mundo, de repente es complicado cambiar la percepción de una persona de una data adulta, pero qué mejor que la prevención, que los niños se vayan cultivando y vayan apoyándose. Felicitarla y yo nada más, inclusive si usted sigue con este tema, sí proponerle que a lo mejor también se tomaran en cuenta los medios digitales, sin el hecho de que vayamos a caer en un plagio, pero creo que la evolución del mundo nos ha llevado a que ya mucha gente traemos el celular o el audio libro o demás, entonces también sería interesante que se pudiera combinar este tema de que se hiciera de manera física, pero a lo mejor de manera virtual también tener un respaldo. Siempre que podamos apoyar lo que sea un pro de la educación y de los niños tonaltecas, pues estamos... Sí, perdón, no, 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 no. Sí, pues igual es el que yo creo que es una iniciativa buena, sirve pues efectivamente para ver en qué estamos quedando atrás. Yo comentaba de los paralivos, había uno en el DIF y eso los maneja el gobierno del estado y por ejemplo están en el Trenijero, están en varios lugares y la verdad es que son muy abatidos para los niños porque llevan personas que llevan cuentacuentos y te es determinado día de la semana y es un acervo muy pequeñito el que ellos manejan dentro de los paralivos, llevan incluso las sillitas y creo que se pudiera afinar muy bien como para poder hacerlo en las colonias. Aquí tenemos libros que hablan de nuestra cultura, que hablan de nuestras leyendas, que hablan de cosas que son muy interesantes para niños y que muchas veces cuando vamos a la biblioteca y no ha tocado ir aquí a la de Tonalá, pues se quedan sorprendidos de la cantidad de información valiosa que hay y que pues está ahí, por si alguien va. Pero creo que en este caso sí debe ser de nuestro interés el que llegue a las colonias, no que esté en la biblioteca aquí en Tonalá quien quiera venir, que sí lo acerquemos a la escuela de mí. Entonces de igual manera pues que si en otro momento se toca este tema, pues igual que se pueda realizar este camioncito o algún otro camioncito, si se trae en las delegaciones, si se adapta, pues se le puede dar un curso de muchas formas que vaya encaminado a eso, a comentar la lectura. Y como actividad, a lo mejor hasta teníamos clases de exaculculares, no sé cómo se llamaban, que después de que teníamos el día completo de tu clase en la escuela, teníamos que hacer actividades extracurriculares y que pudieran... Sí, el desarrollo de la comunidad, ¿no? El desarrollo de la comunidad. A mí yo la veía, la verdad, estudiéndola aplicar en el municipio y la veo, o sea, no como voy a quedar con una respuesta negativa por parte de una dirección, voy a buscar la forma, los modos, a hablar, pues todos universitarios, todos los que estamos aquí, están en el municipio, escuelas que también tienen bibliotecas en sus propios planteles y que busquen una oportunidad y que nos donen algunos libros para que podamos llevar a la cultura a las comunidades. No me quedo bien, no me quedo bien. Y agradezco sus propuestas, presentaré la iniciativa, nombran todos los presentes y así me lo permiten, junto con sus propuestas. Y bueno, para cumplir, por ejemplo, las delegaciones además tienen bibliotecas, sería costo de preguntarles qué actividades tienen ellos dentro de sus bibliotecas, que ya las tengan contempladas, porque en San Antonio sí me ha tocado ver que están en sillitas, así para que los niños no sean más tranquilos, entonces habría que ver qué sí están haciendo para solamente complementar. Nada más, con nombre de la regidora, ya quería saber si iba a tener un puesto el convenio o si era el ayuntamiento. Era con los recursos que te contaban. Sí, lo que recibe, cuando platicé con su ayuntamiento, con nuestro trino, nos dio esa facilidad, les abrimos espacios a los niños que quieran traer a tu mamá para que hagan como lunadas o se les llama piñamadas y que tengan una área de lectura actuada en específico para el municipio de Tonalá, y nosotros tenemos acervo del municipio de Tonalá, entonces que vean el amor, el cariño, que se apasionen, no sea malo que no se conoce, y la gente cuando no está acostumbrada, la mayoría de los mexicanos no leemos más que un solo libro al año, entonces si tú no incentivas desde la niñez el cariño, amor con la lectura, con actividades recreativas, lúdicas, de actuación, que no lo vas a hacer a aprender o operar. Entonces, la biblioteca, igual creo, dejen de ver si nada más ellos tienen camiseta, ¿no? Porque ellos me dicen, los niños que quieran traer, aquí los dejamos, a sus papás por supuesto, los niños, pero si están una noche completa en la biblioteca, ¿qué lectura, en actuación, en vez de islas que también los posibles en la biblioteca, ¿no? Sí, inclusive también me conviene, para ver si ellos nos dijeron que nos iban a hacer donación de algunos libros del Fondo de Cultura y Económica, que son mucho más, que son muy diferentes, que no lo van a hacer la donación, en razón de que había ingresado con una iniciativa de los donantes de los retos. Por eso les voy a dar con los datos cruzados, porque buena voluntad de los donantes. No, y es una buena acción para los donantes. Y había muchísimos libros, entonces, sí tenemos un acerco, pero que nos digan en qué estatus está, incluso el camión también, porque lo estamos utilizando, también tengo entendido, para lo de recrear, utilizaron el camión, entonces sí están funcionando, pero que nos digan en qué se está utilizando, cuánto es el acerco que tenemos en bibliográfico, y pues si está en cargo, pues sacarlo, porque no tiene caso que ir darle vida a la biblioteca que tenemos ahí en la tienda. Y también sí, si es que han fumigado, porque hay una, es un bicho que se come al clínico. Si no lo cuidaron. Pero si les mandes el filado a la CFO, en la biblioteca sí se hace esa actividad de manera completa. Pues quizá pudiéramos invitarlos a los dos directores y que ellos nos informen cuánto es lo que tenemos, digo, para saber qué tenemos y dónde partimos para darle continuidad a proyectos. Bueno, si no hay más observaciones al respecto, sacamos adelante este de la convenio. Para que el presidente de la facultad, al presidente del Cinti, pues se tocan, porque si no, no existen cargos, gracias. Quienes den, por la afirmativa, favor de votar, levantarse, Juan. Con las observaciones que ya se hicieron. Informo al presidente que se aprobó por la mayoría de los integrantes de ese órgano colegiado. El siguiente punto del orden del día es asuntos varios. Les pregunto, como vean, si tienen algún asunto vario a tratar. El siguiente punto es clasura de la sesión conjunta de comisiones. Siendo las 15 horas y 17 minutos del día de 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 día, que los trabajos se realizaban, sean para ayudar en nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como las cual de su aportación. Gracias. 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 Gracias.